Cúcuta Deportivo sumó un punto en el comienzo del cuadrangular, mientras que Cortulua goleó a Real Cartagena ocupando el primer lugar del Grupo A. Ahora Don Seno Tuloño y Los Motilones se enfrentarán en el Estadio General Santander. Sí, lo primero en estas finales es hacerse fuerte en casa y ganar los nueve puntos. Ya logramos tres, nos quedan seis, tenemos que ir a sumar, no podemos dejar que Cúcuta nos coja ventaja. En este momento estamos por encima de ellos. Un triunfo, un empate, pues seguiríamos por encima y es muy importante eso. Ganan dos partidos de visita muy fuertes, primero por los rivales que enfrentamos, segundo por el tiempo, porque es corto, un partido domingo-miércoles. Y bueno, pero eso es lo que nos espera y esperamos que el equipo responda en estos dos partidos. Podemos sumar por fuera y venir a rematar en casa la clasificación a la final. Este compromiso se disputará este domingo 28 de octubre a partir de las cuatro de la tarde en el Estadio General Santander.